Hola mi amor Mira este cactus Ese es peyote mi amor, no es cactus No, si es cierto, si es cactus Está bonito mi amor Me gusta este lugar Oye mi amor, yo nomas por eso me casé contigo Porque tú me prometiste una casa así Bueno, si no cumples, ahora me cumples Porque yo ya cumplí Bueno mi amor, este es un trial Ese es el trial Si es de tu agrado Si, estoy muy consentido aquí con la rubia Lo que sea de cada quien Hasta me sorprendo Estoy súper mimadito Welcome home Ok, bueno, si, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no A ver aquí está mi amor en la cocina Nos va a hacer, ¿qué nos hiciste de cocinar hoy mi amor? ¿O qué nos vas a hacer al rato? Unos cevichitos Unos ceviches ¿Y quién va a ir por el ceviche al mar? Ustedes los hombres ¿Nosotros? ¿Nosotros? Sí, aquí vamos a cocinar Y después vamos a comer aquí Mira, también te voy a ver ¿A qué vamos a comer? Con esta vista al mar, a la piscina Wow, vinito rojo, vinito tinto Sí Ok Con almejas, chocoladas ¿Con almejas qué mi amor? Chocolatas Chocolatas, wow Ok, bueno No, no voy a decir que no Porque soy muy respetuoso Entonces, sí Órale Ahorita vamos a ir a la piscina, ¿no mi amor? No, van a ir a traer las almejas Ah ¿Qué cocino? Ok, ah, ok Pues ahorita me voy Para ir a pescar Ok, ahorita me voy a pescar Ok, vámonos ¿Por qué está embrujado mi amor? A ver, dime Porque pasan cosas en la noche O sea, ¿cómo qué cosas? ¿Cómo qué cosas? Yo sé que pasan la noche, mi amor Pero no, eso no es ser embrujado No, no, no exageres, mi amor ¿Eh? Es que se prenden cosas en la cocina que no deberían prenderse Oye, mi amor Nadie Me acaba de mandar un mensaje nuestro querido amigo Guillermo Prieto Y me dice que ya somos muy multifacéticos ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya me veo ordeñando vacas ¿Eh? Bueno, mi querido hermano Guillermo Ya sabes que te queremos mucho, que te apreciamos y que te vamos a ir a ver Oye hermano, ahora yo te voy a recomendar este lugar porque no tiene madre ¿Eh? Está Bellísimo ¿Y quién va a manejar? ¿Alcolímetro? ¿Sí pasaste la prueba? Claro que sí, traemos una licencia federal para manejar aquí Arránquense un poquito ustedes, yo ahorita veo no más Aún no, le voy a dar una super vuelta, inolvidable ¿Me dan un ride? Sí Órale pues Este lado es la piscina de adultos, es la Isque, es la primera piscina, tenemos siete piscinas en la propiedad ¿Siete piscinas? Podemos andar de piscina en piscina, así como enfermeras, de cama en cama De cabaña en cabaña De este lado pues vamos a ir a ver lo que es las demás piscinas, otros centros de consumos que tenemos para ofrecerles, aquí tenemos el concepto griego que es marisco, el puesto también es marisco, es una cevichería y de este lado tenemos lo que es casa de brasa ¿Ah, eso es el que estamos sembrando? Sí, casa de brasa es... ¿Por favor? Sí, ¿verdad? Oye, qué bonito está aquí, me encantó el lugar Está, como decimos aquí, súper chido, está súper trabajado, realmente aquí no es aglomerados Realmente estamos en un porcentaje alto y dígame dónde ha visto tantos huestos de origen No, nada Es que es lo práctico que fueron diseñadas las habitaciones Sí Y la propiedad para que no se sienta... Estoy... quiero saber quién es el arquitecto porque la mera verdad es que está precioso esto, eh O sea, lo hicieron súper bien, eh Está padrísimo Hola mi amor, ¿qué tal? ¿cómo lo estás pasando? La propiedad para que no se sienta... Están dando las siete piscinas Siete piscinas O sea, este sí es un hado business class Porque mira, también hay jacuzzi Mira, esa es la que se necesita porque está medio... un poco tranquilo En las áreas lúmedas también pierden lo que son las dos Y al final está más caliente Sí, sí las vi Bueno, es que ahí te relajas Porque te relajas ¡Ah! ¡Mantros! ¿Sí? ¡Wow! Pues vámonos mi amor O sea, de verdad Sí A nosotros, por ejemplo, nos hacen tastings Para poder explicarles un poquito a lo que ofrecemos Sí, entonces a veces unos no entienden y les toca dar varios tastings, ¿cierto? Exacto Unos nos hacemos los que no saben Eso está muy bien, eso me gustó Son buenos alumnos, ahí sí se aplican Y dicen, yo necesito aprender bien esto Sí Este era el live stream Bueno, este es el arroyo pool Una, dos y tres, las que se parecen se llaman arroyo pool La más largita al lado del restaurante se llama family pool Y todo eso es el restaurante casa atrás Oye, me gustan las suites aquí Por ejemplo, todas las de primer piso tienen su propio plank pool Se le añade, por así decirlo, una opción más para nadar, pero privada para ustedes Sí Para nadar, y si no sé nadar Sí, pues realmente la verdad que me gustaría estar en las cabañas, ¿no? Sí Sí Relajado No, pero pues venir a dormir aquí, pues es... Ese es el, ¿cómo se llama? La silla está más cara del mundo que he tomado Sí Eso sí De este lado también tenemos otra piscina Que es la Ocean Pool Si tú estás, la ves de verdad Me parece una de las piscinas muy bien ubicadas Y lamentablemente ahorita el viento de la fría Sí, se ve, ¿no? Buena O sea, ¿de verdad? Sí Nosotros, por ejemplo, nos hacen tastings Para poder explicarles un poquito acerca de lo que ofrecemos Sí, entonces a veces unos no entienden y les toca dar varios tastings Sí Exacto Nos deseamos los que no saben Eso está muy bien, eso me gustó Son buenos alumnos, ahí sí se aplican Y dicen, yo necesito aprender bien esto Sí Sí Este era el Lashman Bueno, este es el Arroyo Pool Una, dos y tres Las que se parecen se llaman Arroyo Pool La más larga al lado del restaurante se llama Family Pool Y todo eso es el restaurante Casa Atrás Oye, me gustan las suites de aquí Por ejemplo, todas las de Primer Cristo tienen su propio Planch Pool Se le añade, por así decirlo, una opción más para nadar Pero privada para ustedes Ok Para nadar, y si no sé nadar Pues, realmente la verdad es que estar en las cabañas Sí Relajado No, pero, pues, venir a dormir aquí, pues es Ese es el, como se llama, la siesta más cara del mundo que he tomado Eso sí De este lado también tenemos otra piscina Que es la Oshampur Si tú estás, la veas de verdad Me parece una de las piscinas muy bien ubicadas Lamentablemente, ahorita el viento de la piscina Lo necesito y irte a muy bien No, pero no le sé